La Steam Deck salió a la venta en febrero de este año 2022 y sin duda ha revolucionado al mercado de los videojuegos Mis amigas del alma un saludazo muy brutal Hoy toca el turno de ver las 8 razones para comprar la Steam Deck Una consola que sin duda es muy apetecida principalmente por los fans de la PC Gamer o del PC Gaming Pero también creo que para los fans de los videojuegos en general Pero bueno me dejo de tanta hablada y vamos a ver esas razones La primera razón es un inmenso y casi infinito catálogo Porque por supuesto traen la plataforma Steam Que por si sola tiene miles de juegos AAA Que van desde los actuales, retro, indies Bueno sin duda la plataforma más amplia de todas Pero no olvidemos que también podemos contar con el brutal catálogo del Game Pass Origin, GOG, Blizzard, hasta incluso Steam Verde Así que sin duda esta es una consola donde nunca habrá alguna falta de catálogo Porque prácticamente todo lo que sale al mercado lo podremos jugar por supuesto en la Steam Deck La segunda opción es su excelente rendimiento Como les dije antes, esta consola cuenta con un catálogo prácticamente infinito Pero el punto no solo es eso Y es que vamos a poder jugar todos esos juegos AAA de una manera óptima, excelente Por supuesto estamos hablando de todos los juegos actuales Y los que vienen los vamos a poder disfrutar Ojo no será una versión reducida ni nada de eso Será la versión o es la versión original que encontramos en la PC Así que la Steam Deck se vuelve una opción a elegir entre una PC gamer de escritorio y una PC portátil La tercera razón es su portabilidad Pues es obvio que la Steam Deck es una consola portátil Y vamos a poder jugar a todos los juegos que les he dicho en cualquier lugar que queramos Como en mi caso mi lugar favorito, el baño Pero acá lo principal es que vamos a poder jugar todos esos juegos AAA O sea AAA me refiero a esos juegos de grandes producciones Esos juegos que son muy potentes como nunca antes se había podido hacer Ya que por ejemplo con la Nintendo Switch podemos contar con juegos AAA Tipo The Witcher 3, Elden Ring entre otros O por ejemplo Fortnite, Apex Legends, Rocket League Ah por cierto los FIFA también Pero esos juegos no con un alto rendimiento Siempre son versiones reducidas en gráficos por ejemplo Pero en la Steam Deck no pasa eso Ya que con esta consola si vamos a poder disfrutar de esos juegos con un rendimiento de primera Además un punto muy importante es que en la Steam Deck vamos a poder configurar los gráficos a como nos guste más La cuarta razón es que es la mejor consola para emular Con esta consola tendremos a disposición todos los emuladores habidos y por haber existentes del PC Así que ojo porque recuerden que existe el emulador JUSU Que es el emulador de la Nintendo Switch Y por eso al principio les digo que podemos jugar prácticamente a todo Entonces queda más que claro que vamos a poder jugar juegos de Playstation 2, Playstation 3, GameCube, Wii, Wii U, PSP, 3DS, Arcades, NES, SNES, Sega Genesis, 3DO, Saturn, Dreamcast Y bueno y puedo seguir nombrándoles y nombrándoles y nombrándoles sistemas que podemos emular Por supuesto nos podemos simplificar la vida e instalar RetroArk Y tendremos todo junto Pero si queremos tener todos los emuladores por separado Lo podremos hacer sin ningún problema Ojo vuelvo y repito podemos disfrutar de todo esto de una manera portátil y en un alto rendimiento Porque por lo general en ciertas consolas tenemos que ver si el emulador corre bien en esa consola Si gráficamente lo podemos mejorar y todo eso Pero en la Steam Deck prácticamente todo va a ir de lujo La quinta razón es que podemos encontrar los juegos a precios más económicos Recordemos que en Steam todos los días hay ofertas Y de hecho esto incluye aunque los juegos sean totalmente nuevos de salida Muchas veces el juego sale y ya tiene oferta Además de las ofertas especiales Como por ejemplo las de verano, las de Halloween, las de diciembre, o sea fin de año Entre muchas otras Ojo que también podemos comprar códigos en Eneba Comprar en Humble Bundle, GOG El Game Pass muchas veces está a solo un dólar por tres meses Y les digo muchas veces se encuentran juegazos algo actuales a un dólar o menos Yo a veces digo que es esta vaina, que es esto tan barato Así que sin duda podemos pasar de largo de la famosa piratería o de Steam Verde La sexta razón es que podemos conectar una cantidad gigantesca de periféricos Porque por ejemplo no tenemos ninguna restricción para conectar cualquier teclado que queramos O por supuesto cualquier mouse Y algo muy importante es que podemos conectar cualquier control Yo sé que por supuesto lo principal es poder jugar de manera portátil Pero también es fino poder jugar todo eso con un control de nuestra preferencia Ya sea uno de la One, Playstation 4, Playstation 5, Switch, controles super económicos De marcas totalmente desconocidas, etc, etc, etc Así que la variedad en este aspecto es casi como en todo lo anterior O sea que es prácticamente infinita La séptima razón es que podemos conectar la Steam Deck en un monitor o TV Porque yo sé que nos encanta esto de que es portátil Pero hay momentos donde queremos jugar en una pantalla Y recuerden que muchas personas van a comprar esta consola Y no tienen una PC Entonces siento que es lógico que vayan a querer jugarlo en una TV o en un monitor También por ejemplo para disfrutar de los paisajes De ciertos juegos a más resolución por ejemplo Y en mi caso esta sería una opción que yo aprovecharía mucho De hecho creo que eso se puede hacer mediante un dock que se vende por separado O también algunas otras opciones Pero sin duda esto es una opción a tener muy en cuenta Y la octava razón es que es una PC portátil Todo lo anterior se resume a que esta consola si es un PC Porque por supuesto es portátil y viene siendo una laptop Pero ya me estoy haciendo bolas Pero también puede ser una PC de escritorio Con su teclado, con su mouse Todo esto por separado como una PC Obviamente con su monitor o sus monitores y demás De hecho se puede instalar Windows Y ahí podremos descargar editores de fotos, editores de videos, música Y bueno todo lo que se imaginen Incluso he visto que se puede utilizar el OBS Y quiere decir que vamos a poder capturar videojuegos Hacer streaming con esta consola Bueno incluso no solo OBS Los diferentes software que sirven para eso y más Así que sin duda la Steam Deck es una PC Y bueno mis amigazos con esto llegamos al final del video Y estas razones son muy importantes Porque me sirven hasta a mi Para poder decidirme entre si comprarla o no En mi caso por supuesto que me encantaría tenerla No agregué ninguna opción de comodidad y todo eso Que por cierto he visto muchos reviews que si lo es Que es muy cómoda y todo eso Pero yo nunca la he tenido en mis manos Entonces dije yo mejor no voy a decir algo Que no ha sido constatado por mi Pero estoy seguro que así es Entonces les hago la pregunta brutal a ustedes Que otra razón agregarían más Incluso algo que se pudo haber agregado Es que el precio no es tan elevado O sea no hay tanta diferencia entre una Switch OLED y una Steam Deck Ese es un punto también para tomarlo en cuenta Y bueno esta consola nos ofrece mucho más Así que bueno mis amigazos como siempre digo Sin ustedes no sería absolutamente nada La comunidad no tendría vida sin ustedes Les agradezco a todas las personas que le dan like A todas las personas que le dan dislikes A los miembros del canal se los agradezco de corazón Y a todos en general Así que bueno mis amigazos me despido con la frase mítica Viva Rayito Y pura vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!